¡Ale, ale! ¡Currido el dedo a eso! ¡Ale, ale! ¡Cuanto! ¡Tenga cuidado! ¡Cuidado! ¡Que linda! ¡Vente, vente! ¡Masicnete! ¡Qué buena la! No, esto es video No, no, así, así, con esto ¡Que lo junta feliz! ¡Que lo junta feliz! ¡Que lo junta María! ¡Que lo junta feliz! 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 ¡Feliz! Saluden a la Cámara Vamos Coticha Bien, dale, bien